¡Alba! ¿Qué pasa? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Madre mía, bienvenidos al nuevo formato de Historitas de la Leche, que como ya os dije, van a ser más cortas y con otro tipo de montaje, pero me he dado cuenta al escribir los guiones que lo de cortas al final me lo he pasado por el forro. O sea, que habéis tenido suerte, porque incluso van a durar más que antes, ¡mobus! Eso sí, como siempre os digo, si el tema os interesa, investigad un poco, que no cuesta nada, que esto solamente son resúmenes. Venga, pues hoy vamos a hablar de la Batalla de Lepanto, que seguro que suena a trillones, porque allí luchó Cervantes y es donde perdió la movilidad de su brazo izquierdo y toda la pesca. Pero el tema fue bastante más tocho e importante de lo que seguramente creas, así que venga, ¡vamos a verlo! Como siempre nos toca irnos un poquito para atrás, ya que recordáis que en 1453 vimos cómo Constantinopla había caído en manos otomanas, ¿eh? Con la batalla, esto guapa, que tenía un cañón tochetado. Si no te acuerdas, buscas a Constantinopla, toda leche, y sale en YouTube. Bueno, pues los musulmanes no se habían parado ahí y estaban comiendo todos los territorios del antiguo Imperio Romano de Oriente. Y justamente en esa época, a mitad del siglo XVI, España estaba partiendo el bacalao a saco, madre mía, era bueno, ¡cracks! Teníamos a Felipe II, que gobernaba medio mundo y además había firmado la paz de Cateau Cambréguis, con Francia e Inglaterra, en donde prácticamente le besaban los pies. Y fíjate que allí se dijo que Felipe II tenía que casarse con la hija del rey francés Enrique II también, bueno, el segundo estaba en el apellido de moda. Y ya que no sabes qué pasó. Para festejar la boda, el rey Gabacho participó en un torneo de esos que van ahí con un parigo y tal, no sé cuál. ¡Y zasca! El capitán de su guardia personal le hiere un ojo con una lanza. El rey se pone fatal, ¿eh? Enfermo al máximo, traen médicos de todo el reino e incluso el monarca español, que iba a ser su nieto... Bueno, su algo, es que se me da fatal... Nis, lo digo en inglés, Nis. También lleva al medic más importante que teníamos en España, su cirujano personal. Pero es demasiado tarde y la palma antes... ¡Ay, vaya por Dios! ¡Meludo percal! ¿Y qué pasó con el regicida involuntario? Pues el rey antes de morir le perdonó y le quitó toda culpa para que no le pasase nada. Al fin y al cabo había sido un accidente, porque esos torneos eran amistosos. Pero la reina al quedarse viuda no lo vio con tan buenos ojos, así que le desterró. Y este tío Gabriel, conde de Montgomery, se tuvo que pirar en Inglaterra, donde lucharía contra los franceses. Mientras intentaba, eso sí, que no le pillasen los cazarrecompensas franceses, hasta que en 1574 le asedian una plaza de Normandía y se tiene que entregar. Rápidamente se lo llevan a París y lo decapitan. Y fíjate cómo es la historia, porque antes de morir tuvo ocho hijos. Pues bien, el descendiente más famoso de su estirpe sería Bernard Lau Montgomery. Y que si te mola mucho la Segunda Guerra Mundial puede que te suene ahí luchando contra Rommel en Alamein o el Battlefield, el mapa ese con el aviento grande. ¿Has visto? El mundo es un pañuelo, ¿sabes? Y mierda, de nuevo creo que se me está yendo el tema de las manos y estoy hablando de algo que no tocaba. Echelo, céntrate que tienes que hacer los vídeos más cortos. Bueno, resumiendo, que estamos en 1550 y los otomanos se están lanzando a conquistar todo lo que pillan. Y es que los protestantes les están medio apoyando, ya que les ven un poco como aliados en su guerra contra los católicos. Así que en la zona de Italia está Quetrina, por lo que el Papa propone hacer una Liga Santa en donde jugarían solamente los equipos cristianos contra la selección del Islam. Allí bastantes reinos se apuntaron, porque eso significaba grandes beneficios económicos. Así que ¡pumba! Venecia, España, Génova, Malta, Toscana, Saboya y los propios estados pontificios se alían. Hacen un pacto que consiste en que cada año, más o menos por abril, es que luego llega el veranico y la gente quiere un poco de vacaciones, juntarán sus armadas y harán incursiones contra los otomanos. Fíjate que hasta hicieron un estandarte propio para esta liga, para hacerlo antes del partido, lo típico que luego se hace la fotito con el árbitro. ¡Qué chulo, eh! Y es que hacer camistas para todos soldados pues habían pedido un presupuesto en una librería que había ahí, que además fotocopias... Bueno, que le salía muy cara al final y dijeron, venga, un estandarte y tirando. Decirte que esta banderica pesaba unos 200 kilos y medía 16 metros de largo. Eso sí, solamente había una y la llevaría el barco principal, que no era otro que el de Juan de Austria, el jefe maestro y encargado de liderar todas las armadas de los países. Y no me puedo parar mucho en este tío, pero deciros que era un hijo bastardo de Carlos I con Bárbara Blomberg, una aristócrata alemana, que por cierto, cuando su hijo cumplió tres años, el tío este, la dijeron a ella que no se encariñase mucho con él. Así que agarraron a la criatura y se lo trajeron para España en donde lo educarían como Dios manda. A ella pareció no importarle mucho porque tenía el respaldo del emperador, pero con el tiempo el rey le dijo que o se venía a España y dejaba su vida de living la vida loca alemana, o que olvidase la propina que todos los meses le estaba metiendo. Por lo que se tuvo que venir y aquí vivía un poco aburrida y se moriría en Ambrosero. Está encantada, estaba ahí, qué sé, monasterio, monasterio, España, esto es Sosa, qué pasa que todo gris. Y si quieres visitarla está enterrada del monasterio de Monteano. Jajaja, Monteano. Bueno, que está aquí. Y justo en el momento ese en el que han formado la liga, en 1570, Chipre, que era el último reducto conquistado en las cruzadas, que quedaba a manos cristianas, es arrebatado a los venecianos y los otomanos se quedan con toda la isla. Por lo que tíos creo que es momento de mover el culo y ese mismo año intentan reconquistarla. Pero entre temporales y que los venecianos tenían muchas lesiones, pues nada, un fail de la leche. Lo que pasa que esto no iba a quedar así, que va, que va, que va. Y meses después vuelven a juntar todos sus barcos y sus tropas en Sicilia. Eso sí, aquello de juntar a tantos países y sus flotas era un poco jaleo, ¿eh? Fíjate que habían quedado en julio y no terminaron de llegar las últimas naves hasta principios de septiembre. Pero, que lo mía, me han mandado a Sicilia. Pues yo me voy a Benidorm, todo el veranico, y ya en septiembre pues tiramos y... Está ahí al lado, Sicilia. Hay una autovía. Así que vamos a ver los convocados para la batalla que se ha avecinado. 227 galeras, 6 galerazas, 76 fragatas y 98.000 hombres, ¿eh? 98 de mi, que es... para que tengas una idea, pues muchísimo. Que yo lo pienso y digo, toda esa gente no cabe en un puerto, pero bueno. Menudo jaleo debería haber montado ahí. Cuidado que voy a echarme a echar taca a la galera. Hoy va. Anda, saca los papeles de seguro que es culpa tuya porque tú me has dado por atrás, ¿sabes? Bueno, no creo que existiesen todavía, pero yo ahí lo dejo. Deciros que la mitad del ejército este que está ahí concentrado era en Spanish. O sea que Juan de Austria no hagas mucho el tonto, ¿eh? Que te estás jugando el honor de... Of Spain, marca España, aquí, luego para vender aceite o algo de eso. Y tranquilos, chavales, que esto ya va a empezar. El 16 de septiembre de 1571 salen de Sicilia con dirección a... Venga, va. La batalla y el desenlace lo vamos a ver la próxima semana, ¿eh? Que andamos mal de tiempo y si no todas mis ideas de olla, pues no caben. ¿Qué? Deja de insultarme que te estoy oyendo. En la próxima historieta vais a ver la que se lía por ahí. ¡Dish! Menudo zumo de madera que se va a montar. Así que en unos días nos vemos de nuevo. Y si no puedes con la espera ya sabes que tenemos el Patreon por 5 eurazos de nada. Y puedes ver todos los vídeos que van a venir. Y están terminados ahí, todo bonito y en oculto. Piénsalo que están todo guapens. Y por cierto, la próxima vez que vayas a tomar algo... No sé por qué tengo escrito esto en el guión, pero... El hecho del pasado pues lo considero oportuno y yo pues lo digo. Os quería aconsejar un cubata, que es whisky con kiwi, ¿eh? Yo lo llamo la bebida del Wolfsburgo o el wiki, wiki. Y nada, es un wiki. Tú le dices a cámara eso. Un wiki, por favor, con dos hielos, que luego me lo ahogas. Seguramente ya sé que en plan... Y tú lo dices, no sabes qué es un wiki. Whisky kiwi, ¿sabes? O sea... Es verde y empalaga un poco, pero está bueno. No te tomes más de tres porque... La boca se te queda... Para comer tostas. Y ya está, voy a parar el vídeo porque así puedo contar mi vida y lo acabamos. Os queremos gente, tío, ¿eh? Nos vemos en las redes sociales, en Twitter y todo lo que esté por aquí escrito. Venga, ¡hasta luego, locopizzas!